hola bienvenidos nuevamente a mi canal hola va natural y única y gracias por escoger este vídeo como puedes ver en pantalla como puedes ver en el título estoy sumamente emocionada sumamente alegre sumamente feliz porque alcancé un gol por fin ya puedo hablar de esto pensé que nunca iba a hablar de este de este tema pero gracias a dios ya puedo hablar de este tema con más facilidad así que mi gente gracias por tenerme paciencia y si perdí 10 libras en 12 meses les voy a decir que me siento sumamente contenta sumamente feliz por haber logrado este este gol esta meta y les voy a contar más o menos que lo que hice y les voy a recomendar varios consejos y les voy a recomendar varios canales que te pueden ayudar con respecto a cómo bajar estas libritas como lo hice y tuve que hacer varias cosas no sé si ustedes se han preguntado es difícil bajar de peso puedo lograrlo puedo puedo de verdad lograr esta meta no me preguntaba esa pregunta porque para antes de casarme era para mí era muy fácil verdad porque yo no yo quemaba la grasa y quemaba las calorías rápido porque soy una mujer muy activa pero después de casarme y después de cumplir los 30 y después de salir embarazada ya como que todo fue cambiando ven porque cuando uno se casa las rutinas totalmente diferentes entonces cuando también salí embarazada como yo tenía que darle pecho al niño tenía que ingerir alimentos necesarios para mantenerme saludable y también nutrir al bebé eso era muchas cosas por las cuales yo lo veía muy imposible lo veía como difícil de hacer verdad pero todo se puede todo se puede verdad antes de casarme yo pesaba 160 libras después cuando me casé ya estaba como ya estaba como ya en 180 antes de salir embarazada estaba como en el mismo peso en 180 y a las 39 semanas ya yo tenía un peso de 240 libras y después después de después de los seis meses después del embarazo pues estaba en las 200 libras entonces yo decía mi madre ya después de los seis meses ya uno ya uno se pone ya en el plan de bajar y cosas así hay personas que pueden hacerlo antes pero yo no porque yo todavía seguía dándole pecho a mi niño todavía le estoy dando pecho a mi niño y el niño casi va a cumplir un año y todavía le estoy dando pecho no con la misma frecuencia de antes pero pero poco a poco pero todavía le sigo dando entonces pues ya ya cuando él cumplió a los diez meses y medio yo decía bueno yo necesito ya ponerme para esto porque ya viene el cumpleaños de él y necesito ponerme en forma necesito lograr estas metas necesito hacer todo lo posible para bajar estas 10 libras y créeme que ha sido difícil pero lo pude lograr cómo lo pude lograr bueno fueron muchos factores primero vamos a hablar de la alimentación muchas veces nosotros pensamos que nosotros tenemos que dejar de comer cierta cantidad de comida o si tenemos que dejar nuestra comida y hacer un plan de dieta y cosas así bueno déjame decirle que no todo el mundo le funciona igual verdad yo tuve que dejar ciertas cosas para 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 poder estar bien bueno hace poco hace no no mucho yo puse en mi instagram un reto el reto de daniel que significa que tiene que comer menos calorías menos menos grasa menos el reemplazar reemplazar las las comidas de harina y pastas y arroz blanco reemplazarlo con todo integral en ese reto implica pues tengo que dejar un poco la azúcar solamente por 10 días en 10 días tenía que eliminar la azúcar y ingerir azúcares naturales como las frutas y cosas así entonces pues en esos días en esos 10 días me ayudó a que yo pudiera tener control de mí misma hoy por hoy le doy gracias a dios que ya yo no no te pido leche no te pido jugos porque en esos 10 días fue vital para que yo pudiera alcanzar mi meta y tener control de mí misma entonces pues empecé también eliminar poco a poco el carbohidrato aunque es esencial para nuestro cuerpo con mucha cantidad entonces pues otra cosa que tuve que dejar de comer fue la mayonesa pues tuve que reemplazar las mayonesas regular para una mayonesa vegana que yo las compraba en la tienda o yo misma la hacía a través de semillas o vegetales entonces también tuve que reemplazar la mantequilla con la mantequilla vegana como puedes ver en pantalla y tuve que hacer muchas comer más saludable otra cosa que tuve que hacer fue sentarme con mi esposo y hablar con respecto a este plan porque él y yo somos caribeños yo eres dominicano yo soy cubano y entonces pues era un poquito difícil porque a nosotros nosotros fuimos criados de que tenemos que comer demasiado carbohidrato no sé si usted ha notado que cada vez que ustedes van a una fiesta de latino o personas caribeñas ustedes van a notar que hay mucha comida ¿verdad? pero el que más predomina es el carbohidrato les explico ok si ustedes van a una fiesta ustedes van a notar que hay empanadas hay arroz y hay veces que hay tres tipos de arroz está el arroz blanco, está el arroz negro, está el arroz con frijoles negros o el arroz con guandules o arroz con habichuelas habichuelas coloradas en fin hay mucho carbohidrato también te sirven lasaña y también te sirven una espaguetis o pasta ¿verdad? hay mucho carbohidrato ya y pocas ensaladas, pocos vegetales y pocas proteínas en las proteínas las podemos encontrar no solamente en las carnes pero las podemos encontrar también en los vegetales pero poco de eso entonces pues yo me tuve que sentar con mi esposa y tuve que decirle tenemos que cambiar fue un poquito shocking porque decía ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a lograr eso? ¿qué vamos a hacer? y yo decía no te preocupes que yo voy a inventar entonces pues todos los días empecé a cocinarle con menos grasa nos compramos un air fryer y empezamos a cocinar casi todo con el air fryer también empezamos a cada comida que hacíamos implementábamos más vegetales y un solo carbohidrato y así fue como nosotros casi poco a poco estábamos adaptándonos y gracias a Dios lo hicimos otra cosa también que tuvimos que hacer fue reemplazar eliminar un poquito más los jugos porque a nosotros nos encantan los jugos excepto la soda nosotros no somos de tomar mucha soda pero si jugos entonces los jugos tienen demasiada azúcar y entonces pues decidimos cortarlo y tomar más jugos en casa sin azúcar y sin aditivo y sin nada de esas cosas entonces pues fue un poquito más saludable bueno después de esos 10 días que estaba haciendo el challenge el reto de Daniel pues decidí hacer 5 días solamente tomando jugos naturales y ustedes pudieron ver en mis fotos de Instagram que yo subía fotos de todos los jugos que yo estaba haciendo y cosas así yo pronto les voy a estar enseñando recetas de cómo hacer esos y fue sumamente estupendo después, después que dure esos 5 días tomando esos jugos caí en comerme un helado me comí un poquitico de helado y me salió un barrito feísimo grandísimo aquí en este helado que ustedes pudieron ver en otros videos pude aprender que si yo me desentosique si yo me estaba desentosicando porque tengo que comer esas cosas me entiende entonces tuve que eliminar eso para seguir teniendo buenos resultados otra cosa que tuve que hacer con respecto a la alimentación fue reducir las porciones de las comidas antes a mí me encantaba comer demasiado entonces tuve que reducir las porciones y comer de todo pero en poquitas cantidades otra cosa que tuve que hacer contar las calorías de todas las comidas que yo comía a través de aplicaciones la que siempre estuve usando desde que estuve en la universidad fue Argus y Argus me ayudaba muchísimo a contar las calorías también descubrí una hace poquito con un pastor que sigo su canal que también menciona de cómo él perdió libras con su esposa como perdió 30 libras en esta cuarentena y ellos usaron esa aplicación y entonces me la recomendaron y la estoy usando también otra cosa que tuve que hacer también con respecto a la alimentación fue dejar de comer poco a poco los chocolates que eso es lo que más me gusta pero tuve que dejarlo no me gusta el dark chocolate o como no me gusta el chocolate oscuro pues no como ningún tipo de chocolate porque me salen muchos barritos en la cara otra cosa también que tuve que hacer con respecto a la alimentación comer más granos porque a veces como yo tenía que reducir las porciones pues yo tenía a veces hambre y entonces yo decía pero que como entonces yo empecé a hacer como todos los granos lo pasaba por la batidora y le ponía un poquito de miel o agave porque el agave es más natural es más vegano que la miel entonces pues lo ligaba y me hacía como una barrita hecha en casa y entonces no tenía que comprar las barras del supermercado porque ya eso tenía más azúcar tuve que hacer ejercicio al principio de la cuarentena yo no estaba comenzando a hacer ejercicios pero ya después me puse para las cosas y empecé a hacer ejercicios más fuertes tengo una escalera aquí tuve que bajarla varias veces también fui al parque que está cerca de mi casa también tuve que caminar y correr varias veces en ese parque también tuve que ir a aquí en casa tuve que hacer ejercicio les recomiendo muchísimo que vayan al canal de gym virtual por Patrick Jordan es muy buena ese canal me ayudó muchísimo a estar súper activa y yo no realmente yo no estoy haciendo yo no estoy bajando de peso porque yo quiero lucir como antes la realidad es que quiero bajar de peso es para sentirme más fuerte cada día y tuve que hacer todo eso con la alimentación tomando jugos naturales todos los días los jugos naturales los tomamos más en la mañana ese era mi desayuno y comiendo ensaladas dejando también de comer ya a partir de las 7 de la noche dejando de comer mucho y si tenía hambre me hacía una ensalada verdad una ensaladita verde de espinaca verdad muy buena muy exquisita para que para que para no aburrirme entonces pues el ejercicio me ayudó muchísimo me ayuda muchísimo otra cosa también que tuve que hacer fue la motivación 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 yo tengo varios canales que tengo también que voy a recomendar que me ayudaron muchísimo con también con motivación para yo poder lograr lo que yo quería porque a veces como que nos sentimos como que ay yo no puedo ay no esto es muy difícil ay no yo no puedo hacer esas cosas pero mira si si tú tienes personas alrededor tuyo negativas no lo vas a lograr si tú tienes gente negativa verdad pero tú dices yo no le voy a hacer caso y lo voy a demostrar a ellos que yo sí puedo eso es bueno porque hay personas que con gente negativa como que uno se inspira más para mostrarle a ellos que yo sí puedo eso eso ayuda pero gente positiva alrededor tuyo ayuda mejor y escuchar temas positivos que tú sí puedes que tú sí puedes eso ayuda muchísimo más otra cosa que yo tuve que hacer fue no comprar ropa extra large no porque yo dije si yo compro ropa grande pues entonces yo lo yo voy a acostumbrar a mi cuerpo a adaptarse a los nuevos cambios y no no decidí decidí no comprar ropa de ningún tipo me quedé con la misma ropa y obviamente yo todavía no he terminado con mi meta porque yo quiero lograr llegar hasta hasta mis 160 libras cuando yo estaba joven antes de casarme y lo voy a lograr mi gente lo voy a lograr me falta poco me falta bien poco pero simplemente lo que tengo que hacer es seguir con mi rutina seguir haciendo esos buenos hábitos seguir comiendo bien tratar de eliminar más eso tomar mucha agua que eso es muy importante y seguir haciendo mis jugos eliminar un poco los azúcares cosas así y y mi gente lo he logrado y si yo pude hacerlo ustedes también lo pueden hacer créenme si yo lo pude hacer ustedes lo pueden hacer ahora yo no soy vegana en este momento antes de casarme si lo fui si lo fui y le doy gracias a Dios que yo yo pude aprender cuando estaba en mi soltería pude aprender muchos platos saludables que poquito a poquito lo estoy implementando aquí en mi canal y ustedes pueden chequear todas las recetas que yo he hecho yo tengo un playlist una en inglés y una en español con todas las recetas que yo he hecho ahora yo poquito a poquito les voy a mostrar todas las recetas que yo aprendí cuando yo estaba soltera y esas recetas me han ayudado a ponerme saludable también tengo otros canales también les recomiendo que vean esos canales con respecto a la alimentación saludable también videos de motivación porque porque eso te puede ayudar y entonces ahora donde yo puedo donde ustedes pueden encontrar todos esos canales que yo le acabo de mencionar bueno yo te voy a yo tengo un link en la cajita de la descripción ustedes van a encontrar un link que dice que va a decir yo recomiendo estos canales te va a llevar directamente a una de mis páginas de mi canal y ahí te va a llevar a que ustedes conozcan el listado de todos los canales que yo recomiendo a veces agrego un poquito más cada día pero todavía todavía me falta por recomendar más personas pero ahí te voy a recomendar varias personas otra persona que también me gustaría que ustedes supieran que estoy recomendando es el canal de Adriana ella habla acerca de cómo mantenerse saludable cómo tener un cutis saludable también ella enseña cómo mantener una vida saludable un estilo de vida saludable así que mi gente si se puede lo único que tú tienes que hacer es buscar información y buscar todos esos datos para que te pueda ayudar a cómo alcanzar esa meta así que mi gente gracias por ver este canal no deje de suscribirte si tú eres nuevo por qué porque vas a encontrar varios varias información yo hago recetas hago manualidades hago muchos DUIs con decoraciones también hago también videos de motivación y también comparto música para relajar tu mente así que mi gente no deje de suscribirte y de seguirme en mis redes sociales así que nos vemos para la próxima chao